¡Suscríbete al canal! AEN Meridiano, un gran placer, señores, compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es el lunes, comenzando la semana, lunes 21 de agosto año 2023. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de... De lunes a viernes. Edmundo, Ledesma y Guerra. ¿Todo bien? Bueno, ya usted sabe que lo que me espera son días de lluvias. Bueno, de acuerdo a lo que está pronosticando, meteorología lo que viene no es fácil. Sí, parece que es una tormenta de esas que no se jodan. Que viene derechito por la costa sur nuestra, por el mar Caribe y según lo gráfico que está publicando el Centro Mundial de Huracanes, miren la trayectoria, va a entrar por las costas sur y va a abarcar la isla completa, no solamente en República Dominicana. Y lo que se proyecta según tanto la Estación Central de Meteorología, doña Gloria Ceballos, y el Centro de Operaciones Emergentes, el General Méndez García, habrán mínimo tres días de lluvia. Y hay alerta para el país entero, 32 provincias y el distrito. Y hay 14 de esas 32 provincias, en rojo. Sí. Mire, don Freddy, déjame decirle algo. Aparentemente, lo que se avecina, lo que viene por ahí, no es nada fácil. Por lo que explicó, para que de una manera sencilla, el pueblo dominicano pueda entender, especialmente los capitaleños. La cantidad de agua que va a entrar, la plurimetría, es superior a la que recibimos el 4 de noviembre, que provocó una inundación en todo el Gran Santo Domingo, especialmente en el Distrito Nacional, e incluso cobró vidas y provocó varias millonadas de pérdidas materiales, porque una cantidad de vehículos se inundaron y se vieron bollando. Entonces, la cantidad que va a caer es más fuerte. Pero, ¿qué pasa? Que en aquella ocasión fue solamente, prácticamente en el Distrito Nacional. Durante tres o cuatro horas. Pero ahora va a ser durante tres días y en el país entero. Y en el país entero. Es decir, que lo que viene es para preocuparse. De todas maneras, las alertas se están haciendo de forma temprana y muy efectiva. Por los medios de comunicación, el COE ha prometido dar un boletín cada hora. Y fíjense que de aquí a que lleguen las lluvias, que es mañana en la tarde, va a haber más de 24 horas. O sea, las alertas se están haciendo con tiempo. Para que la gente que vive en los sitios de alto riesgo, como son zona baja, próximo a derrumbe, a cañada, tome la previsión desde ahora, vaya a ser donde un vecino, que tenga una casa segura, vaya a ser donde un amigo. Y si no tiene dónde ir, vaya a ser a los refugios. Los refugios son las escuelas, los edificios de las escuelas públicas, que en tiempo de emergencia se conviertan en refugios oficiales. Mire, don Freddy, oiga lo siguiente. Mire el gráfico ahí. ¿Ey está el gráfico? 14 en rojo, otra tanta en amarillo y otra menor en verde. Bueno, la mitad está en rojo, don Freddy. Eso quiere decir que lo que viene no es nada fácil. Bueno, solamente señalar, don Freddy, que dado la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, escuché, creo que fue en ahora la Super 7, que ya ella está trabajando, tomando las previsiones del lugar para limpiar los simbornales, los filtrantes, que yo espero que eso esté ocurriendo en todas las provincias, que todos los alcaldes estén actuando de manera probativa. Sí quiero hacer una advertencia de manera particular a las autoridades. Sí. Y es que no se puede dejar a la conciencia del ciudadano común, que generalmente no está bien informado, y que por proteger sus pocas pertenencias pone en peligro la vida. Tiene que ser una actitud proactiva, que yo espero que en este momento, mientras hacemos estos comentarios, pues ya las autoridades estén obligando a los dominicanos que viven en lugares vulnerables a desalojar ese lugar y llevarlos a los albergues. Tenemos el día para resolver eso, para limpiar lo más que se pueda, para desahogar los simbornales, los filtrantes, para que, como quiera por la cantidad de lluvia que se está anunciando, habrá inundaciones y muchas inundaciones, pero si se limpian es mejor. Pero aparte de eso, hay que, es a nivel nacional, si no tomamos ahora, en este momento, ya estamos actuando, dentro de tres o cuatro días, los resultados van a ser nefastos. Así que yo espero que el COE, que los ayuntamientos, que todas las entidades de protección, de defensa, que integran el COE, estén actuando de manera mancomunada, para que haya la suficiente limpieza, para que haya el suficiente desalojo, para que se tomen todas las medidas protocolares, de manera tal que ningún dominicano o que la mayor cantidad de dominicanos salga afectado, porque de que va a haber grandes inundaciones acorde a lo que está anunciando metrología y las informaciones que han salido de organismos internacionales, habrá una situación difícil de manejar y mucho más si no se toman las medidas previsorias del lugar. Así es, para esta tarde, hacia las seis de la tarde, habrá una reunión en el Palacio Nacional, que va a encabezar el presidente Luis Abinader, con los encargados de todas las instituciones oficiales a los fines de coordinar los trabajos a distribuir. Ahí estará también el COE, la defensa civil, los representantes de los bomberos, de las alcaldías, porque cuando se planifican las cosas, se puede salir bien en cualquier circunstancia, sean mucha la lluvia, los vientos, el huracán que se aproxima, está a unos trescientos y tantos kilómetros de distancia, y de acuerdo a la evolución que lleva, estará aquí para mañana por la tarde. Se llama Franklin, y lo que hemos visto en el satélite es de considerable magnitud. Sí, sí. Un campo nuboso bastante. Sí, amplísimo. ¿Verdad? O sea, que lo pronóstico es que a menos que no cambie de manera radical de rumbo, pero todo parece indicar que es directamente para acá, que vea, que viene. Exactamente. Entonces, el impacto va a ser importante. El impacto va a ser importante. Así es. Yo pienso que, dado lo preparativo y las alertas que se están haciendo, vamos a sortear con éxito esa posibilidad de inundaciones, lluvias. Tiene su parte buena a partir de que nosotros hemos tenido un largo periodo de sequía y las presas nunca han estado ni siquiera por la mitad. Bueno, se van a rebosar ahora. Entonces, ahora viene el tiempo de almacenar esas aguas para que nos dé tiempo a no tener ese problema de abastecimiento aunque vuelvan las sequías. Tiene... Un desempeño económico muy bueno. Y en la segunda parte, el gobierno está haciendo los esfuerzos para que a través de la inversión pública poder reactivar la economía de manera tal que en el día de ayer, en esta semana, pronosticaba... Bueno, hoy mismo salió en los medios de comunicación que el gobierno está vaticinando un crecimiento de alrededor de un 4%, un 3%. Eso es sobre la base de las inversiones que pretendían hacer. Me parece que si este fenómeno entra con todo su ímpetu, eso va a dificultar que el gobierno pueda hacer las inversiones que había pronosticado y eso puede... Va a tener posiblemente que desviar la atención, el esfuerzo, los recursos entonces a enfrentar los estragos de este fenómeno natural. Así es. De todas maneras, la gente que esté atento a los mensajes de meteorología y del COE a los fines de ponerse a buen reguardo y tomar las previsiones necesarias. Aquí, desde que se menciona que llega un fenómeno de esa naturaleza, de lo que se pueden pronosticar, la gente lo que piensa es en ir al supermercado, la vuelta al supermercado. Sí, sí. A abatecerse de lo que sea necesario para en caso de que necesitar. Y la verdad es que, de acuerdo a los pronósticos, hay que actuar de manera previsoria. Hablamos de tres días y si cae esa cantidad de agua, aunque uno quiera, los colmados, los supermercados no van a poder abrir porque habrá una cantidad impresionante de agua y además prácticamente se va a formar un lago a nivel nacional con esa cantidad de agua que se dice que va a caer. Y tres días consecutivos. Pero el asunto es que se pronostican tres días, pero los ciclones nunca llueven de forma ininterrumpida durante esos tres días, sino que viene una época de ráfaga, pasa la lluvia, los vientos, hacen una calladita y luego vuelven otra vez. Sí, pero recuerda ese Federico. Federico y María, ¿verdad? Sí, uno detrás del otro. Esos fueron terribles, Don Freddy. Eso fue lluvia, lluvia, lluvia constante. No es decir que mucha brisa, pero lluvia, lluvia, eso fue terrible. Entonces, parece que el que viene es parecido a Federico. Entonces, lo mejor es que la gente tome sus previsiones. Porque Don Freddy después, si no compra, si no hace esa compra y de repente se acaba lo que está en el inventario. La reserva. La reserva. Entonces, hay que arriesgarse y eso es peligro. Sí, de todas maneras vamos a estar pendientes de la reunión de los funcionarios del gobierno con todas las instituciones, a ver qué decisiones salen de ahí, pero estar pendientes de la noticia que van a ocurrir. A esta hora, ya aquí donde nosotros estamos en Santo Domingo, está lloviendo. Sí. Y la brisa que se siente. Es como caliente. Es de que viene por ahí algo. Sí. Es una brisa característica, Don Freddy, de cuando se avizora, viene en camino, un fenómeno de esa naturaleza. Así es. Bueno, de todas maneras, pendientes, ya lo sabe la gente. Mire, hoy hay un anuncio importante de la presidencia de la República. El ministro de la presidencia, Joel Santo, anunció que a partir de hoy, justamente de hoy, los familiares de las víctimas del desastre ocurrido la semana pasada en San Cristóbal, van a comenzar a recibir un bono de 20 mil pesos, pero se le van a dar durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Durante cinco meses se le van a dar esos 20 mil pesos a los fines de ayudar con los inconvenientes provocados por la tragedia de San Cristóbal. Yo pienso que es un esfuerzo que hace el Estado para acudir en ayuda de estas personas que han estado recibiendo, también se han hecho maratones, radiomaratones, tele, radiomaratones, recaudando ayuda económica y ayuda también de colchones, frazadas, útiles del hogar, en fin, para esta gente que, nada, fue una tragedia que ya van 32 los muertos y 50 y tanto los lesionados, una gran tragedia para un pueblo pequeño como el de San Cristóbal. ¿Ojalá que eso que ha comenzado a distribuir ya el Estado Dominicano sirva para paliar las dificultades que tiene esta gente en medio de su dolor y su tristeza? Bueno, sí, eso es una acción loable de parte del Estado Dominicano, pero don Freddy, yo tengo la información, se ha manejado la información de que en esa zona iba a haber una especie de desalojo, porque venía una construcción de una obra de interés del Estado Dominicano, hay que ver si esas personas no estaban dentro de ese proyecto. Sí, 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 realmente sí. Era una área que ya había sido declarada de utilidad pública, porque ahí funcionaba antiguamente el mercado, el mercado fue trasladado a algunos sitios, y seguramente quedaron algunos negocios, y ya justamente eso estaba diseñado para hacer un gran aparcamiento de autos, que San Cristóbal tiene problemas de parqueo para automóviles, entonces es un área amplia, ya estaba censada, y esas personas, esos que estaban ahí eran en su mayoría negocios, y las investigaciones que se hacen es encaminada a ver qué determinó la explosión. Los lugareños no se ponen de acuerdo, todos, cada quien dice su versión, uno dice que fue una caldera de una panadería, otro dice que fue un tanque de gas de otro negocio, otros dicen que fue una pólvora que se acumuló, porque ahí recargaban cartuchos, otros dicen que fue una fábrica de plástico que tenía uno combustible almacenado, en fin, hay diferentes versiones, el asunto es que por eso el presidente quiso reforzar las investigaciones del Ministerio Público, de la Policía, de los bomberos, con agentes de inteligencia del J2 y otros organismos del Estado, el DNI creo también, a los fines de determinar qué pasó, qué provocó esa tragedia, y ojalá que no pase, como ocurrió con la explosión de poliplástica, que hace cinco años y todavía estamos esperando los resultados de la investigación. Lo que uno necesita es que en esta ocasión se den los resultados de lo que pasó, para que posteriormente se puedan tomar las medidas precautorias, un protocolo de seguridad que impida que una tragedia tan lamentable vuelva a ocurrir. Porque los rumores y las personas de la gente dicen por ahí que la ignorancia es atrevida. Ninguna de esas personas que están hablando ahí tienen el conocimiento profesional, técnico o científico para determinar qué fue lo que realmente pasó ahí. Pueden, entre todo lo que se especula, pueden haberse conjugado todas, algunas de ellas o ninguna de ellas. el que tiene el conocimiento para determinar qué pasó ahí. Ahí están los organismos. Se supone que los bomberos, que en el COE, que en industria y comercio, en el ayuntamiento, deben de existir expertos en esos temas, porque precisamente son los organismos encargados de supervisar y fiscalizar ese tipo de negocio para, a través de un conocimiento profesional, poder determinar cuándo hay en alguna empresa que no se está tomando las medidas correctivas del lugar, las medidas de seguridad del lugar. Y además, una vez ocurrido el hecho, como lamentablemente ocurrió, poder determinar qué fue lo que realmente lo ocasionó. Lo otro son especulaciones de gente que lo que menos saben es de química o de física o de conducción o de cualquiera de esas técnicas que hay que ir a una universidad o hay que ir a instituciones especializadas en eso para poder saber qué es lo que está pasando. En consecuencia, uno lo que espera es que las autoridades, en este caso, sean responsables, hagan un diagnóstico para que eso no vuelva a pasar y además para que el culpable de eso pague por eso. Porque estamos hablando de 32 personas que fallecieron, de más de 50 heridos y de una suma multimillonaria de pérdidas materiales. Así es. Mundo, con el permiso suyo, con el permiso de nuestros televidentes, tenemos que detenernos, hacer la pausa, ver los comerciales y ya regresamos. No se nos vaya porque tenemos un gran contenido.